muy buenas todos bienvenidos a este vídeo espero que estén súper bien y hoy les traigo hoy les traigo 1 m m de brownie de brownie y dice que es el el de pues para compartir o para compartir con todos dice ser 6 6 significa el tamaño para compartir hay que comprarlo tus amigos yo no lo voy a compartir porque no tengo no tengo sin compartir y nadie quiere la verdad es que nadie quiere no sé nunca los hemos probado aquí mi familia así que vamos a probarlo este y son los m morados y son los de brownie tranquilo brownie patch no me acuerdo que era poche así que vamos a pasar la siguiente cámara pero antes ya saben deben de suscribirse por qué pues por favor al que vamos a pasar a la siguiente cámara y está nos vemos bien pues estos son los eminentes patch brownie que son éste pues los mdms de unos no sé esta es la café yo nunca he visto un café creo creo no me acuerdo la verdad es que ya tampoco no le pongo tanto atención a los brownies sólo me los como pero bueno son los eminentes morados como pueden ver aquí y esté aquí tiene esto rojo porque pues es de ser 6 más que nada y este pues dice que son de brownie y aquí podemos ver como que una tarta de brownie en el en el café negro no sé no entonces como una tarta de brownie adentro piensa si tiene quién sabe si no pero ya veremos a ver qué tal este y eso es lo por la parte de atrás así que no tienen mucho más aquí como que ya se ven los brownie wow miren aquí pueden ver como que se mueve el brownie el brownie y los chocolates perdón así que vamos a abrirlo vamos a abrirlo así que se abren así así no sé cómo los que aprendo ya salió uno ya salió uno aquí salió uno y no tiene la no tiene no tiene el símbolo de menem es muy raro en serio aquí vienen otros y se me están saliendo todos los amigos a mirarte si tienen el símbolo de menem pero muy leve y este este no lo tiene pero este sí lo tiene ahorita vamos a probarlos pero pues bien está el rojo está el amarillo el azul el verde el café y así me salió en todos y bueno ya es el azul amarillo café rojo y verde todos los únicos que hay así que bueno después de esto vamos a pasar a probarlos así que vamos a la siguiente cámara muy bien aquí tenemos los cinco colores aquí tenemos los cinco colores y vamos a probar los vamos a ver qué tan mal puedes saberlo que tan mal donde brownie son de brownie así que saben que vamos a la siguiente cámara y si vamos a verlos por dentro así que ahorita volvemos como ya les dije se me olvidó abrirlo así que vamos a abrirlo de una manera muy peculiar vamos a apachurrar lo y vamos a abrirlo y se ve como un chocolate normal y rayos de con chocolate normal pero como que como que esta parte cosa a ver en que de gas o que esta parte se ve como que macho con la tosa raro pero vamos a probarlo ahorita así que vamos a dar los cinco colores y ahorita nos vemos en la siguiente en la siguiente cámara otra vez bueno ahora sí ahora sí vamos a probarlo de nuevo este vamos a probar el verde bueno ya después de hacer la tontería de bueno ya me entenderán ustedes de que estoy y todo eso este está rico está muy rico si tienes ahora las que si tienes sabor a brownie está rico pero bueno si te gusta mucho los brawles sí es que está muy rico está rico baja para la gente que le gusta mucho los brownies sí pero ya es que no sé cómo que los brawles a veces son demasiado chocolate y no sé o sea bien te puedes comer unos cuantos brown o sea por lo menos yo solamente me puedo comer uno y los chocolates pues es que es de cientos anitas agua no sé ni estás tomar algo para que no te sienta tanto el sabor a brownie porque el brownie tiene bastante chocolate o no sé qué tiene aquí la garganta me hace como que a qué rayos que es que está pasando como que es mucho chocolate en mi opinión la verdad es mi primera no son cosas mías pero está rico o sea si está rico el choco por el momento al principio como que no le sentí la diferencia tanto pero dije espérate pero el brownie pues en si es chocolate así que pues sí así que bueno este miren aquí les voy a traer dos chocolates y se los doy para ustedes para ustedes así que bueno obviamente no se los puedo dar pero pues me gustaría dárselos aquí se los dejo y está para ustedes se cayó este así que pues hasta luego adiós suscríbanse y mirar si se suscriben les doy un chocolatito virtual aquí bien es más les para el siguiente si me comentas yo te pongo aquí en el vídeo el regalo de chocolate y se los voy a poner de lo voy a decir bien este día de estrago estos chocolates para estas personas y ya veremos qué tal ya si un día crecemos mucho pues no importa les mando les mando unos chocolates directo para las personas que más hayan estado comentando en el canal así que hasta aquí les dejo el vídeo espero que les gustara mucho y adiós y